Oscar Larrañaga es bogotano, vengo de una familia muy humilde y mi sueño siempre desde pequeñito era expresar a través de los dibujos. Mi carrera de arquitectura la pagué con dibujos porque duré muchísimo tiempo metido en el dibujo, esa es la verdad. Me encanta, me encanta, me fascina lo que se logra con el carboncillo, es impresionante. Y duré un montón de tiempo metido ahí, en el dibujo como les digo, efectivamente eso ayuda a que yo pueda pagar mi carrera como arquitecto. Yo regreso a esta casa donde está la Galería Arte Clandestino, que yo la había restaurado y ahí es cuando nace la Casa Cultural Galería Arte Clandestino. Yo soy el director de esta Casa Cultural, ya lleva, pues este año completamos 21, son 24 años metidos acá viviendo emociones con el arte porque hacemos exposiciones cada mes. Han sido 24 años bellísimos donde el trayecto hace que conozcan muchísimos artistas y descubra algo importantísimo para mí, descubrirlo, otros ya lo sabrían. Y es que Bogotá, con 20 localidades, apenas 4 o 5 de ellas disfrutan de sitios para poder disfrutar el arte, como galerías, museos, salas de exhibición. Hay localidades inmensas que no tienen estos espacios. Entonces, junto con los artistas que había conocido en la Galería Arte Clandestino, destacó un nombre especial, el maestro Pío Uribe Palacio. Y otros artistas decidimos que teníamos la obligación de hacer algo para que esa población que no tenía acceso al arte tuviera un acceso un poco más fresco con respecto al arte, el acercamiento al arte. Y entonces nace la Fundación Bogotá Arte Conexión. La Fundación Bogotá Arte Conexión nace en el año 2006. Y como lo dice su nombre, es conectar a Bogotá sus 20 localidades a través del arte. Y la verdad, a la fecha me siento muy orgulloso de seguir dirigiendo esta fundación porque hemos llegado a lugares insospechados a los que la gente de pronto, sus habitantes nunca pensó que iban a llegar al arte. Seguimos montando exposiciones en colegios, seguimos montando temas de arte en lugares a los que nosotros decidimos y les llamamos lugares no especializados en arte. ¿Sí? Como son cafés, parques, lugares, vuelvo a decir, insospechados para el arte. Y eso ha hecho que podamos conquistar públicos. Y hemos descubierto a través de todo este proceso la importancia de acercarnos con el arte a niños, niñas y jóvenes. Entonces nuestros proyectos en este momento tienen esa relevancia y es que hacemos énfasis en los niños. Ese es Oscar Larrañaga, arquitecto, pintor y un apasionado por el arte.